Biodanza es un sistema que creó un psicólogo chileno, Rolando Toro, en los años 60 y de lo que se trata es de poder expresar lo que sentimos a través de la danza no una danza coreográfica, sino una danza que nos permita ser, que nos permita expresar lo que sentimos nos han enseñado mucho a reprimir lo que sentimos y esas emociones con el tiempo, si no las podemos expresar con la palabra o con el cuerpo se expresan con enfermedades entonces Biodanza lo que nos permite es poder volver a la salud física, mental, emocional, vincular porque es con otros, es en grupo y este taller de lo que se trata, el árbol de los deseos, es poder conectar con nuestros deseos profundos porque muchas veces nos quedamos con los deseos que nos dijeron nuestros padres en la sociedad, deseos de otros pero hay deseos que son más profundos y que tienen que ver con poder expresar identidad puede ser a lo mejor cambiar un trabajo que realmente me guste y no seguir haciendo lo mismo de siempre y que ya me cansa poder conectarme con un deseo postergado porque no puedo, porque uno desde la mente se dice que no y realmente cuando cumplimos nuestros deseos del corazón es cuando realmente empezamos a sentirnos plenos podemos tener todo lo material a lo mejor que necesitemos, la casa hermosa, la familia, pero si yo no me realizo con lo que realmente mi alma me está pidiendo de expandirme, de expresar mi identidad de otras maneras es como que hay una frustración porque reprime una parte de mi ser que no tiene posibilidad de expresarse entonces la conexión con el deseo es eso, es poder seguir mi deseo saber que puedo, saber que tengo recursos para concretarlo y Viodanza lo que nos ayuda muchísimo es como es poner el cuerpo nos ayuda a decir sí, a cambiar la actitud y sentirnos con más firmeza sentirnos atravesar con el cuerpo los miedos porque muchas veces son los miedos los que nos traban entonces el hecho de poner el cuerpo en acción hace que podamos cambiar porque cuando yo hago algo distinto en la vida cambia si yo sigo haciendo lo mismo de siempre, siempre voy a obtener el mismo resultado pero si yo de repente empiezo a tener una actitud distinta de negativo a estar más positiva a decir, abrir mi mente y a sentir que puedo, las cosas van cambiando y contanos un poco cómo hacer para acercarse a este taller, si hay que inscribirse para inscribirse en mi celular, no sé si puede ser entonces es 341-156-296642 o por Facebook, Eugenia Difonso, todos juntos y con ese bueno, por esos dos medios pueden inscribirse para continuar, en marzo aquí empiezan las clases en Roldán así que me pueden preguntar y pueden chequear esto como para continuar un proceso también, yo en marzo voy a abrir una escuela de biodanza para los que les guste profundizar en San Nicolás pero va gente de Rosario y de acá de Roldán también así que para poder ser facilitador de biodanza o para un desarrollo personal, viste, que ayuda a encontrar un estilo de vida que realmente nos haga felices ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.